Querida del YouTube, la actriz sacó las garras para interpretar un mix de la Tigresa del Oriente. Querida del YouTube, la actriz sacó las garras para interpretar un mix de la Tigresa del Oriente. El rico papi. Ningún actor, ninguna actriz, ninguna artista de este país va a pisar, bueno, al margen de Susana Vaca, ¿no? Pero Judith es una estrella. Ella es la verdadera estrella.